Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso de Economía y en esta ocasión vamos a tratar sobre un tema muy importante, sí, la población en edad de trabajar la población económicamente activa, la población económicamente inactiva es decir, sobre la población y cómo contribuye a la economía pero para eso es importante tener una referencia, cuál es la estadística poblacional en el caso del Perú así que vayamos a conocer, de acuerdo al censo elaborado por el INEI al 2018 se estima que en el Perú somos 32.162.184 personas y nuestra tasa de crecimiento anual de la población peruana es de 1.01% sí, al 2018 estas son las cifras reales bastante, ¿no? estamos cerca ya de los 33 millones porque ya estamos 2020 claro, entonces si la tasa de crecimiento es 1% estamos hablando de que en dos años ya siquiera eran 700.000 personas estamos llegando a 33 millones pero, y los 2 millones de venezolanos, sí, que se han migrado al país estamos hablando de 35 millones que es la población peruana incluyendo sus migrantes de otros países que por razones diversas han llegado aquí entonces, ¿qué hace? el estado peruano tiene que dar de producir a 35 millones de habitantes tiene que darles, ¿qué cosa? empleo y ese empleo les va a generar, ¿qué cosa? ingresos económicos esos ingresos les permiten a las personas gastar, consumir por lo tanto, hay otras personas que producen, ¿no? lo que otras consumen pero, ¿será suficiente? no, no es suficiente es por eso que de estos 35 millones aproximadamente estamos hablando de que no todos están en la misma situación y cuando no están en la misma situación entonces hablamos de clases sociales de estratos sociales millonarios, ricos, clase media pobres, extremo pobres entonces, no todo el Perú oficialmente 32 millones de personas y calculando ya al 2020 35 millones no todos pues tienen, ¿no? agua para todos los días para los 35 millones ¿cómo sustentamos? comida para cada uno de ellos hábitats, ¿no? un sistema de salud eficiente o sistemas educativos o sea, miren es un país se enfrenta a una situación en base a la población ahora, la población en el Perú pues son 32 millones de acuerdo al censo del 2018 pero al 2020 35 millones, ¿no? ¿cómo será administrar Estados Unidos? son más de 300 millones o China que son 1.600 millones de personas o la India que son casi 1.400 millones estamos hablando de que el Perú con 35 millones a diferencia de estos países es realmente bastante, ¿no? bastante en fin pero vayamos al tema y hay que incidir de que la población está estructurada de la siguiente manera o sea, gente población en edad de trabajar llamada PET en edad de trabajar está constituida por la población económicamente activa ¿no? y la población económicamente inactiva según el INEI dice está conformado por todos aquellos peruanos que se encuentran entre los 14 a 65 años que es la edad de jubilación tanto para los hombres como para las mujeres 65 años es decir desde los 14 años ya eres población en edad de trabajar y tú ya tienes 15 16 algunos 17 o sea, ya estás en edad de trabajar así que trabaja ahora tu trabajo puede ser mental o puede ser manual bueno cuando eres chef más manual ¿cierto? cuando eres a ver este no sé un negocio de exigencia mental en fin pero estás ya estás en la edad de trabajar así que tienes que traer a la casa pero como estamos en época de pandemia bueno pues no estás en la casa y guardado ahí vayamos a entender más conceptos importantes en principio dice la población económicamente activa dice es aquella parte de la población que se encuentra trabajando buscando un trabajo y constituye la oferta laboral del país claro entonces esta población que está en edad ya de trabajar ¿no? es aquella población que está trabajando o buscando un trabajo es decir está apto apto para trabajar ¿cuándo tú estás apto para trabajar? cuando tienes las capacidades suficientes para ejercer un trabajo cuando tienes las habilidades requeridas para un trabajo entonces ya estás apto para trabajar ¿sí? y en algunas ocasiones en algunos estamentos se requiere títulos universitarios o títulos tecnológicos o títulos pedagógicos para que tú comiences a trabajar mientras no tengas un título que te garantice una serie de habilidades y capacidades no puedes trabajar o sea profesor si quiero trabajar en algo ¿tengo que tener un título? sí por eso que sus padres les insisten en estudiar universidad estudiar un instituto para que obtengas un título que te califique como profesional y puedas generar tus ingresos pero hay empleos que no necesitan título por ejemplo los bastidores ¿sí? este señor es un bastidor lo que llamamos aquí tricicleros cargadores bastidor este señor tiene la habilidad por supuesto tiene energía tiene técnicas para cargar entonces si está o sea este empleo si pues no requiere títulos no requiere pero si requiere ciertas habilidades por ejemplo que tu cuerpo esté sano bien nutrido cosa que no le genere problemas a los empleadores entonces cuando tú estás en capacidad de hacer algo ya entonces puedes trabajar si puedes trabajar estás en el ámbito pero sigamos conociendo más este asunto miren hay población adecuadamente empleada ¿quiénes son? la población adecuadamente empleada dice son las personas que se hayan realizando una labor para lo cual se prepararon y percibo un ingreso superior al salario mínimo legal trabajan a jornada completa y gozan de seguridad social claro entonces miren tú puedes decir yo sé manejar auto ya entonces salgo logro saco mi licencia y comienzo está bien pero eso no es pues una situación estable o sea no es no entonces hay una situación de empleos adecuados un empleo adecuado dices cuando tú te has preparado cuando tú te has formado y percibes un ingreso superior al salario mínimo legal entonces cuando tú tienes formación académica un título universitario un título tecnológico entonces tú aspiras a ganar más y vas a ganar más con un título en mano de hecho vas a ganar más porque algunos dirán no ya yo voy a trabajar está bien pero no necesito estudiar pues no hay nada más ya voy a trabajar si pues dinero vas a tener pero pero valga la redundancia de que el título es clave y hoy en día más aún no solo un título sino varios varios entonces la población adecuadamente empleada es aquel que recibe su sueldo recibe sus bonificaciones recibe eSalud recibe ONP o AFP o sea está adecuadamente empleado así que si tú quieres ser parte de esta población tienes que seguir estudiando y logrando un título bien ahora vamos a conocer quienes están adecuadamente empleados y cuánto es lo que ganan si a ver y de paso para tu interés para tu interés vocacional tenemos en el Perú jóvenes señoritas hay siempre niveles de salario ya o sea no es que todos ganan por igual no no el que tiene más antigüedad o el que ha escalado entonces gana más por ejemplo las obstetricias en el país una obstetriz de primer nivel su sueldo es 2239 soles de primer nivel y la escala más alta que una obstetriz gana en el estado sector público es 2799 soles es la escala más alta mejor dicho o sea a lo largo de su vida la obstetriz va escalando primer nivel segundo nivel tercer nivel cuarto nivel y este es lo máximo de aquí aquí pues pasan años un ingeniero sanitario por ejemplo comienza ganando este monto y también percibe similar un tecnólogo médico de igual manera comienza a ganar este monto y a medida que va mejorando escalando logra ganar esto un nutricionista de igual manera mira comienza con un serum ganando esta cantidad y sube una enfermera por ejemplo de igual manera 2239 y llega al final a 2700 2800 un médico veterinario de igual manera 2239 a 2799 un biólogo un asistente social como verás este es escala los sueldos no todos ganan igual algunos ganan más porque son más antiguos porque tienen más grados académicos porque tienen más experiencia ahora algunos dirán pero profesor yo yo conozco profesionales que ganan más que eso claro por supuesto estamos hablando del sector estatal si a eso su tiempo le da para trabajar en el sector privado va a sacar más al final uno tiene que buscar más y más pero eso es una visión parcial no es exacta propósito porque sabemos que en algunas clínicas privadas hospitales privados los sueldos son más elevados son más elevados vayamos al ámbito de las ingenierías a ver los ingenieros mecánicos y ingenieros eléctricos por ejemplo ellos pueden aspirar a ganarse que eran más de 4300 los ingenieros empresariales por ejemplo 3600 los ingenieros geólogos comienzan con 3600 los ingenieros de minas comienzan con 3800 los ingenieros industriales 3800 los ingenieros informáticos también 3800 los ingenieros geológicos geólogos 3800 aproximadamente ingenieros petroquímicos 3700 ingenieros metalúrgicos también 3700 como verás mayormente las ingenierías comienzan con 3000 3500 ese es el rango ahora cuanto más años y más responsabilidad tienes de hecho vas a ganar más por ejemplo un jefe de operaciones de una concentradora de minerales va a ganar si quiere sus 7000 aproximadamente un jefe de proyecto de unidad minera de hecho pues no va está por sus 10.000 soles un superintendente decía pues estamos hablando de sueldos por encima de los 20.000 soles en cualquier ámbito de la ingeniería hoy en día hay dos carreras en el país que tienen un adecuado salario un adecuado empleo medicina en todos los campos o bueno ciencias de la salud en todos los campos ingeniería ni qué decir las ingenierías están bien pagadas en el Perú o sea un ingeniero si se forma logra su título aspira y mínimo está por los 3000 3000 en cualquier sector público en el sector privado es ya vuela y eso va a depender depende también mucho de tus capacidades vayamos a repasar lo que es administración de empresas contabilidad negocios economía por ejemplo un ingeniero un ingeniero un administrador de empresas no puede aspirar a tener 7700 soles aproximadamente un buen administradora un administrador de negocios 2700 un ingeniero industrial 3600 un ingeniero de sistemas o computación 2500 un contador 2500 administrador financiero 2000 economista 1700 técnico en gestión empresarial 1200 técnico en gestión contable 1120 publicidad y mercadeo 1110 esas son más o menos lo que el mercado garantiza de sueldo en esta rama aparte del sueldo están las bonificaciones los plus como se dice o sea ejemplo supongamos que eres un analista de crédito o sea eres egresado en contabilidad y postulas a una financiera o una caja o un banco y te ponen como analista de crédito listo entonces te dicen mira tu sueldo va a ser aquí va a ser 1200 soles porque eres pipiolo estás empezando ya pero tú vas a buscar clientes para que obtengan créditos y por cada crédito que ellos que ellos acepten de nuestra financiera te va a tocar un plus digamos un 2% de cada cliente entonces aparte de tu sueldo tú tienes un plus por traer clientes que van a sacar crédito de tu caja municipal de tu mutual de tu cooperativa de tu banco entonces por cada cliente tú ganas entonces son plus pues son aparte son bonificaciones y también se da en el sector público un administrador de negocios del sector público bueno pues administra y tiene también un buen sueldo pero esta es la escala mínima es la que al menos puedes empezar entonces ¿para qué? para que tengas un adecuado empleo vamos a conocer otras ramas los más tops en el Perú los más más que ganan así de plata plata como cancha tenemos por ejemplo al presidente de la superintendencia de banca y seguros un cargo del sector público gana al mes 41 mil soles y 632 soles el contralor general de la república gana 33 mil soles mensuales un ministro de estado está ganando sus 30 mil soles el presidente del jurado de las elecciones 27 mil soles los jueces supremos ganan 27 mil soles el jefe de la sunat 25 mil soles un magistrado del tribunal constitucional gana 23 mil soles un fiscal de la nación gana 23 mil soles qué les parece estos son los sueldos top están adecuadamente empleados pero ya top pero por qué ganan tanto profesor es que ellos tienen responsabilidades nacionales mientras que alguien que está en el sector público provincial bueno pues su responsabilidad es de una provincia administrando los bienes de una provincia por eso te pago tanto pero ellos administran un país administran justicia administran tributos administran sus diversas carreteras ministeriales no entonces por eso que ganan así así que tú por ejemplo tú eres quieres ser economista quieres ser economía cuál es tu máximo cargo este pues ser presidente de la superintendencia de banca y seguro es tu máxima aspiración claro ganar tu 40 mil soles llegar a ser presidente de la sbs o del bcr del banco central de reserva quién entra ahí lo que es contador economista ingeniero económico entonces son las carreras si tú quieres ser tú eres contador público ya cuál es tu máxima aspiración ser jefe de la sunat claro ese es tu máximo contador claro aunque también ahí puede ser de otras carreras pero mayormente su especialidad es de contabilidad derecho y ciencias políticas bueno puede ser un magistrado un juez supremo esto es tu máxima aspiración o ser presidente del jurado en hacer las elecciones claro o ser ministro de justicia entonces cada carrera tiene su top tiene su sueldo sabes cuánto gana el superintendente de una mina grande en el país la mina más grande en el país que está ubicada en Ancash por no decir su nombre está por los 60 mil aparte de producción productividad estamos hablando de sueldos top en el país vayamos a sueldos o a empleos adecuadamente sostenibles en cuanto a política ejemplo un alcalde en el Perú gana sus 9 mil soles aproximadamente un alcalde pero hay diferencias una cosa es el alcalde de San Juan del Urigancho que tiene más de un millón de habitantes y otra cosa es el alcalde de Villa El Salvador que tiene 45 y 450 mil habitantes ambos ganan igual pero su población difiere claro ni que decir del alcalde de Llanacancha por ejemplo Llanacancha tiene 40 mil habitantes y es un alcalde distrital gana la mitad que esto o el alcalde provincial de Pasco gana también 9 mil gana igual pero ¿cuántos administra? 130 mil personas en toda la provincia entonces eso es más o menos la idea de sueldos en el ámbito de diferentes ámbitos diferentes carreras lo adecuado lo empleable vamos a ver los catedráticos los profesores de universidad que tú también puedes aspirar a hacer eso universidades privadas ¿cuánto gana un profesor de universidad privada? por ejemplo un profesor de la Ricardo Palma la Ricci está ganando 3390 aproximadamente ese es el mínimo ¿sí? un profesor de la César Vallejo está ganando 2500 un profesor de la Universidad de San Ignacio Loyola si quiere está ganando sus 5848 soles un profesor de la Universidad Científica del Sur sus 8000 soles de Ciencias Aplicadas 12000 soles de la Pontificia Universidad Católica 8000 imagínate este es su sueldo de los catedráticos en el país ¿y cómo yo puedo ser un catedrático? bueno estudias en cualquier ámbito de las carreras que tú quieras sacas tu licenciatura y luego haces una maestría para enseñar hoy en universidades mínimo se requiere la maestría sí y para que estudie la maestría terminas tus 5 años en la universidad sacas tu bachiller y automático comienzas una maestría y luego estás postulando ya a una universidad para enseñar si eres ingeniero de sistemas para que enseñes la facultad de ingeniería de informática o sistemas si eres ingeniero de minas para que puedas ser profesor en la facultad de minas o sea es afín y ahí sí para todas pero ¿cómo están en las universidades públicas? a ver este es el top de las universidades públicas en una universidad pública un profesor a tiempo completo llamado profesor principal se llama bueno está ganando 6.700 soles un profesor asociado 3.000 soles y un profesor auxiliar 2.000 soles ¿sí? eso es el lo que lo que está ahorita lo que gana ¿no? de acuerdo a lo que significa ser profesor de universidad estatal sí ¿y por qué pero por qué todos a tiempo completo y por qué gana el profesor principal más que el profesor auxiliar si ambos son profesores y igual experiencia tiempo proyectos desempeño pero más experiencia ¿no? más años digamos ahora para ser profesor principal pues tienes que pasarte como 20 años ¿no? no es que toda la vida ha ganado así no ha empezado ganando 2.000 soles bueno pasa 5 años se nombra y pasa a ser asociado gana esta cantidad y de ahí tiene más experiencia bueno pues gana sus sus 6.700 no es que toda la vida va a ganar así no, no, no se comienza de poco eso sí quiere ser profesor universitario de alguna universidad estatal pero en el privado miren supera ¿no? o sea en el privado no hay una situación de carrera no ahí te pagan por lo que tú sabes por los proyectos que tú lideras es muy distinta la aplicación a ver otra 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 carrera más ¿cómo están sus sueldos? ahí está la carrera magisterial dos profesores los profesores por ejemplo tienen ocho escalas ¿sí? ocho escalas la primera escala de un profesor está ganando 2.300 con 30 horas o sea mayormente los de educación secundaria ¿no? y los de educación primaria están ganando sus 3.066 soles aproximadamente siempre y cuando tenga 40 horas ¿y cuándo tiene 40 horas? cuando es director pero si no es director ah no pues no no le pagan 40 horas le pagan 30 horas entonces hay profesoras o profesores de primaria inicial que ganan 2.300 por ejemplo y luego suben aspiran ¿no? escalan y ganan estos sueldos pues 2.700 3.400 3.400 4.000 4.830 es su máximo ¿no? para un profesor de 30 horas con octava escala y bueno si es director cuando está en esta escala saca su 6.440 esa es el más o menos la escala ahora para un profesor pues de primera escala para que llegue a séptima escala ¡uh! pasan años yo conozco profesores que están en la última escala ¿no? que ganan bien pero este año se jubilan ¿ya? o el próximo año les toca su jubilación o sea en realidad no ganas toda la vida así ¿no? sino de acuerdo a la experiencia los años y los grados que tienes ¿no? como verás este el asunto del empleo adecuado es muy distinto en cada ámbito ¿no? por ejemplo en los trabajadores de construcción civil ¿cómo es el asunto? en construcción civil se paga de la siguiente manera su jornal básico es 61 soles 40 por 6 días 368 su descanso semanal ganan 10 soles su bonificación extraordinaria ¿no? su bonificación por movilidad indemnización vacaciones gratificación por fiestas patrias ley extraordinaria todo esto al final sale miren con su descuento de ONP sus atribuciones todo que dan 687 soles por semana por semana y al igual que al trabajador de construcción civil ¿no? que por semana gana este monto de 687 soles aproximadamente por 4 semanas serían más o menos por 4 24 ¿no? sacan sus 2500 más o menos eso es una obra normal una obra legal pero hay obras pues que no le pagan lo mismo en el Perú en el Perú es un país pero donde todos saltan la ley y todos los contratistas al momento de emplear a un obrero dicen bueno mira te voy a pagar esto ¿no? te conviene bacán entonces inflan las cifras incluso bambean las cifras ¿no? el Perú es un país que hay mucho por hacer en el tema de salario pero al igual que le descuentan así en todas las carreras en todas las profesiones te descuentan o sea este es el total pues pero ahí tienes que aplicar el descuento ¿qué descuentos hay? bueno los más fundamentales AFP y seguro o sea AFP y salud eso es lo básico en todo empleo te descuentan esos dos ¿no? seguro y AFP U ONP ¿sí? si tú has decidido por la ONP entonces igualito te descuentan por ONP por AFP de igual manera entonces tú decides cuando comienzas a trabajar si te van a descontar por ONP o por AFP ¿cuál conviene? bueno eso te lo dejo a tu criterio estúdialo estúdialo ¿cuál te conviene? y ya tú decide y el seguro sí el seguro es algo que tu empleador tiene que ponerte ¿no? porque todo todo empleo tiene un riesgo y nos enfermamos y tenemos que asistir al hospital y para eso pones tu seguro ¿y para qué es el descuento de ONP o AFP? para tu vejez cuando tienes 65 años y ya no puedes trabajar ¿quién te sostiene? ¿quién te mantiene? bueno pues tus ahorros de la AFP tus ahorros de la ONP claro entonces el estado en el caso de ONP el estado te da un monto ¿no? de acuerdo a cuántos ha aportado te da un monto ¿no? hay mínimos sí pues 400 soles hay máximos 1000 soles mensuales cuando ya estamos viejitos y la AFP depende de cuánto has ahorrado cuántos años has ahorrado y el AFP te da tu dinero de manera mensual ¿no? si has ahorrado bastante te tocará bastante si has ahorrado poco te tocará poco ¿sí? eso es para la jubilación para jubilación eso es obligatorio en todo sector es obligatorio ¿sí? pero vayamos conociendo más esta situación ¿cómo? ajá los desempleados son aquellas personas que buscan trabajo pero no lo encuentran claro se llaman desempleados están aptos están listos para trabajar pero no encuentran trabajo y son desempleados ¿y por qué no hay trabajo? porque quizás el empleo que o sea la profesión que ellos tienen no hay mucha demanda en el mercado entonces no se requiere por ejemplo yo voy a ser frío en esto hay carreras profesionales que ya está lleno educación por ejemplo ya lleno ya no estudies educación serías loco loca ¿por qué estudies educación? aparte que ganamos poco ganamos poco este otro derecho uff derecho está saturado lleno de abogados mucho abogado este otra carrera enfermería está muy saturado obstetricia quizás ¿no? o sea tú tienes que ver si tu carrera profesional tiene demanda en el mercado por ejemplo técnico de fibra óptica no hay en el mercado hoy en día las empresas de cable y operadores de internet piden pero un técnico de fibra óptica y tú para ser técnico de fibra óptica solo requieres dos años de formación en un instituto y ya estás listo ¿y cuánto pagan? bueno ganan más que un profesor hay carreras hay carreras que no estamos viendo y estamos viendo las clásicas ahora si tú quieres ser ingeniero está bien pero en qué rama de la ingeniería hay más demanda y qué rama de la ingeniería hay más demanda la ingeniería de minas hay regular demanda aunque también es un mercado que poco a poco se está saturando ingeniería de sistemas no ya mucho informática sí allí sí se requiere pero en sistemas ya estamos llenitos o ciencias de la salud ya te lo dije medicina yo creo que es un gran prospecto o sea médico pero más allá otras carreras de ciencias de la salud véalo bien entonces y otras porque no hay trabajo en esos ámbitos o sea no hay pues como no hay trabajo no hay demanda por lo tanto lo que tú has estudiado no vas a dedicarte a lo que has estudiado vas a cambiar de oficio a pesar que has estudiado cinco años en eso te vas a dedicar a otra carrera a otra carrera no te queda de más ¿no? claro peor más aún si te casas más adelante por ahí embarazas a alguien uff o te embarazan uff ni digas ni digas sigamos la población económicamente inactiva ¿quiénes son? la población económicamente inactiva son aquellos ¿no? que están en edad de trabajar que realicen actividades consideradas improductivas por ejemplo estudiantes empleadas domésticas clérigos sacerdotes reclusos horreos incapacitados esa es la población económicamente inactiva ¿sí? claro ¿no? sí tienen edad para trabajar pero no pueden por su situación ¿no? por su situación acá sale una pregunta profesor ¿los sacerdotes ganan dinero? o sea ¿ganan sueldo o cómo es? ¿o no ganan? bueno hay un sistema diferente en el caso de iglesias las iglesias reciben algunas organizaciones religiosas simplemente les dan un óvulo ¿no? un dinero que les sirve para sus gastos personales pero la organización les da su comida alojamiento ¿no? entonces eso es diferente claro entonces en el caso de incapacitados por ejemplo entonces el estado tiene programas sociales que los acuden ¿no? para que puedan ellos ahora un preso un preso no gana pues un preso no gana solo puede puede producir algo si en la cárcel hay talleres y vende a los a los familiares les da esos materiales que produce y vende es una forma ¿no? pero son población económicamente inactiva ¿cómo se llaman a los subempleados? los subempleados son aquellas personas que realizan una actividad diferente a su preparación o realizan actividades por temporada así que perciben un ingreso inferior al mínimo legal no trabajan a jornada completa no tienen seguridad social es la condición que se haya en la mayor oferta laboral peruana ajá subempleados sí o sea haces algo en la cual no has estudiado o sea no has estudiado para eso pero tienes que hacerlo porque no te queda de otra ¿ve? y mira en el Perú esto es bastante mucha gente trabaja en algo que no ha estudiado claro en algo que no ha estudiado y tienen que ser ¿por qué son subempleados? porque no reciben seguro no reciben ONP no hay esos beneficios sociales cuando no hay beneficios sociales subempleado no te queda de más y a veces surge esto porque bueno pues mayormente la juventud peruana es subempleada sí mayormente y eso es por un problema económico a veces la clase empresarial no tiene no es suficiente para poder financiar su bonificación su su aporte a la ONP su seguro entonces el empresario te dice mira te voy a pagar tanto pero no te voy a dar nada de esto nada de esto si quieres acepta si no no entonces ¿qué vas a hacer? si estás en necesidad ¿qué vas a hacer? no vas a negar ¿no? chamba es chamba como dice claro pero el problema es de que a veces hay tragedias tragedias y que lamentablemente mucha gente muere en trabajos riesgosos ¿no? subempleados y riesgosos sigamos conociendo la población parte de la población comprendida por menores de 14 y mayores de 65 años es la población en edad de no trabajar sí en edad de no trabajar son los que no pueden trabajar superior a los 65 años en el Perú y menos de 14 años sí ellos están para divertirse para recrearse principalmente los niños ¿no? los niños y púberes digamos a tercer grado ¿no? en cambio tú ya no pues tú ya puedes trabajar ya más bien ya piensa en algo ¿qué vas a hacer? ¿cómo se retribuye el trabajo? claro porque lo que uno trabaja tiene que recibirse uno tiene que ganar ¿cómo es el asunto? las formas de remuneración del trabajo ya hemos visto los cuánto ganan ya ya hemos visto aproximadamente ¿no? cuánto ganan ya ¿sí? entonces vamos a ver las formas las formas que hay de retribución o sea lo que es su salario a propósito de salario es importante contarles de que el origen del término salario viene de Roma en Roma 500 años antes de Cristo este se construían pues caminos ¿no? y en una de esas caminos había una vía que se llamaba la vía salaria que es una vía que estaba conformada por bastante sal entonces los soldados romanos que cuidaban esa vía recibían su pago en sal y a eso se agravó pues el salarium ¿no? que luego llegó a saberse como salario o sea se pagaba en sal y luego ellos canjeaban la sal hacían trueque para que obtengan otros productos ¿no? esto es importante conocer a propósito del término salario vamos a conocer tenemos el jornal ¿qué es el jornal? el jornal es la retribución que recibe el obrero por cada jornada laboral su valor se calcula por horas y se paga semanalmente en la mayoría de casos ¿cierto? algunos es mensual quincenal semanal de acuerdo a la decisión empresarial mayormente construcción civil por ejemplo hace poco era semanal pero de ahí llegaron a un acuerdo y llegaron a ser quincenal en cambio el sector público ¿no? mayormente es mensual mensual casi casi la mayoría de empresas públicas o privadas asumen un tema mensual este sueldo o haber ¿qué es el sueldo o haber? es el pago que perciben los empleados del sector público como privado y se cancelan en el sector público en forma mensual y en el sector privado puede ser quincenal o mensualmente ¿no? esto es lo que recibe cada uno en su cuenta bancaria y listo por todo el trabajo del mes hay otro el recibo por honorarios es el percibido por trabajadores independientes su valor y su pago se establece de contrato ¿sí? es cuando yo soy soldador y me piden hacer una puerta y la hago y cobro tanto por esa puerta y a cambio mi cliente me pide mi recibo por honorarios entonces yo le emito un recibo por honorarios en la cual pongo ¿no? cuánto está la elaboración la construcción de esa puerta emito ese recibo le doy y me paga ¿ve? eso es recibo por honorarios pero no solamente en el ámbito de soldador en todo por ejemplo un periodista un periodista de igual manera en su programa le piden que diga un comunicado muy bien entonces él emite recibo por honorarios por difusión difusión en su programa y así o sea hay varias ahora profesor yo puedo trabajar yo puedo trabajar en el sector público recibo mi mensual mi sueldo por trabajar y aparte tengo una chambita que me hago los sábados y domingos en la cual ¿puedo emitir recibo por honorarios? sí puedes eso se llama multidisciplinaridad o sea tú puedes hacerlo pero pagas impuestos también ¿por qué? pagas impuestos de cuarta y quinta categoría al final suman todos tus ingresos al año si supera tus 30 mil al año tus ingresos entonces pagas impuesto sí pagas impuesto no es mucho pero así como ganas pagas tributos los emolumentos ¿qué son los emolumentos? dice es la retribución que se asigna a altos funcionarios públicos a fin de que se dediquen eficientemente en su labor claro los emolumentos son eso altos funcionarios públicos como son de alta responsabilidad ¿no? son emolumentos es decir ¿qué cosas? superan pues cantidades exorbitantes de dinero como les decía estos son emolumentos ganarse 40 mil 30 mil mensual son altos funcionarios como altos funcionarios tienen que ganar sueldos extraordinarios ahora mayormente estos cargos duran pues poco 3 años 4 años 5 años ¿no? poquito se mantienen 8 años 10 años en el cargo mayormente es un año 2 años ganas esos ministro de estado ¿cuánto duras? ni 2 años ¿no? y ya el presidente te cambia un ministro de estado que haya durado 5 años difícil pero aún así las dietas ¿qué son las dietas? es la remuneración percibida por cada reunión asamblea o sesión de consejo o de directorio que realizan los regidores consejeros regionales directores del BCR etc ¿sí? por ejemplo los regidores de los municipios distritales provinciales ganan dietas ¿sí? o sea ellos están en su trabajo normalmente supongamos que trabajan en el sector público o también son independientes entonces ellos se reúnen una vez a la semana y a veces otros una vez al mes o dos veces al mes entonces por cada reunión le pagan el municipio le paga el regidor tengo entendido que ahorita creo que es 400 soles por reunión 4 reuniones 4 por 4 es 16 sacan su 1600 ¿sí? por reunirse es lo que ganan además no están obligados a estar toda la semana solo están obligados a estar ese día de las reuniones en la cual se tratan asuntos distritales provinciales los consejeros regionales también ganan casi 5000 soles por reunión están ganando pues sus 2000 3000 soles por reunión y al mes acumulan eso son dietas ¿sí? no es sueldo es dieta es un monto que establece el estado peruano para que pueda servir a los regidores consejeros ¿no? o directores de algunos bancos que se dan en el país el salario nominal vamos a conocer las clases de salario tenemos las clases de salario tenemos al salario nominal es la cantidad de dinero o unidades monetarias que un trabajador recibe por haber realizado una jornada de trabajo ¿sí? no te olvides por haber hecho una jornada de trabajo yo gano ese es el salario nominal pero ¿cómo es el salario real? dice el total de bienes que el trabajador puede adquirir con su salario nominal o sea con este salario es todos los bienes que yo puedo adquirir ahora vayamos y enfaticemos esto el salario nominal dice es la cantidad de dinero asignado en contrato individual por el cargo que ocupo y el salario real dice es la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir con aquel volumen de dinero y corresponde al poder adquisitivo ¿sí? bien supongamos que yo gane mil soles es mi salario nominal pero mi salario real es ¿cuánto yo puedo comprar con esos mil soles? claro entonces si tú eres joven soltero 20 años con mil soles estás a la cabeza pero si tú tienes tres hijos tu esposa no trabaja entonces con mil soles no pues no chocas contra la realidad el salario mínimo legal en el Perú el salario mínimo legal es aquel salario establecido por el gobierno a través de una ley el salario mínimo legal o sea tenemos que los gobiernos peruanos han empezado digamos en base a un estudio a un análisis cuánto va a ser el mínimo legal el mínimo legal ¿sí? ese mínimo legal se establece de la siguiente manera cuánto yo necesito de acuerdo al estado que ha hecho un estudio cuánto es el vital o sea que me permita satisfacer mis necesidades y bueno en el caso del Perú el salario mínimo vital ¿cuánto es? 930 soles sí 930 soles es el salario mínimo vital o sea el estado cree que con 930 tú vas a estar satisfecho todas tus necesidades al menos las necesidades básicas 930 soles ¿sí? es el mínimo bueno como verás el asunto difiere ¿no? en tema de salarios por eso cuanto más conoces cuanto más estudias cuanto más aprendes y más sabes tienes más capacidades tienes más habilidades tendrás la oportunidad de ganar más es así ¿por qué? porque vivimos en un sistema capitalista y en un sistema capitalista gana gana aquel que que es más capaz gana aquel que es más hábil por eso que tú a tu edad tienes que formarte tienes que educarte tienes que concentrarte para que puedas ¿qué? aspirar a buenos salarios claro a buenos emolumentos a dietas y a sueldos que garanticen un adecuado salario que tengas ONP que tengas este seguro y que goces de un buen sueldo porque eso te dará calidad de vida o sea te dará sostenimiento no solamente para ti sino para toda la familia para tus padres ¿no? y también para tu familia futura ¿no? futura muy futura lejana por favor porque estás recontra joven para pensar en eso para pensar sí pero para hacerlo no todavía ya estás recontra joven vamos a la evaluación del tema del día de hoy a ver vamos a las preguntas ¿sí? empecemos el segmento de la fuerza laboral del país que no realiza actividades productivas ¿cómo se llama? que no realiza actividades productivas ¿cómo se llama? población subempleada asalariada económicamente pasiva subocupada autoempleada muy bien la población económicamente pasiva es aquella población que no realiza actividades productivas ¿sí? es pasivo pasivo es la expresión monetaria del precio del trabajo ¿cómo se llama la expresión monetaria del precio del trabajo? salario mínimo vital salario mínimo legal salario nominal salario real salario a destajo ¿cuál es la respuesta? la respuesta es salario nominal sí es la expresión monetaria del precio del trabajo y es lo que tú negocias cuando comienzas a trabajar o cuando postulas a una plaza vacante ya te dicen ¿cuánto vas a ganar? y en base a eso tú ya decides ¿no? siguiente la dieta la dieta es la asignación económica que corresponde ¿a quiénes? al parlamento al sacerdote al regidor municipal a funcionarios del estado todos los anteriores ah no esto sí no esto no es vacilón a ver ¿a quién corresponde la dieta? sí ese ese monto por reunirse ¿a quién corresponde? muy bien a los regidores municipales ¿no? también corresponde a funcionar o sea miembros del directorio de un banco de una caja de una mutual también corresponde pero como no están aquí ¿no? no están aquí por eso es regidores municipales siguiente pregunta la remuneración a los trabajadores y la utilización de sus capacidades laborales en el proceso económico corresponden a qué claro los trabajadores realizan dos actividades importantes ¿sí? claro por la cual es su razón de ser en una empresa ¿cuáles son? la distribución y la producción sí los trabajadores tienen que producir y tienen que distribuir el producto ¿no? o el servicio desarrollado por eso que se utilizan las capacidades laborales en este proceso ¿no? o sea a ti te van a pagar porque produces y a ti te van a pagar porque distribuyes la producción ¿no? por eso por eso enfócate en carreras de producción insisto sí aunque estés ya este mareado por eso de ay profesor toda la vida con que estudia carreras de producción es que ahí está la plata pues ahí está el dinero ahí está la ganancia ahí está el futuro sostenible carreras de producción ¿qué estás pensando? carreras de servicio no pues las carreras de servicio distribuyen todo lo que se produce tú tienes que estudiar algo de producción es mi consejo es mi sugerencia ya tú ve tu vida ya tú decides pero yo he notado en todos mis estudiantes que veo soy profesor que tiene hasta este año 25 años este año voy a cumplir de educador 20 en colegios privados y 5 en el estado y te digo todos mis ex estudiantes varones y mujeres que han estudiado carreras de producción están top bien parados económicamente bien parados así que no es en vano la recomendación si yo te sugiero carrera de producción y todavía tienes meses para decidir ya si por ahí estás por una carrera de servicios en fin sigamos el salario fijado por el estado ¿cómo se llama? ah facilito el salario fijado por el estado se llama salario nominal real vital legal convenio el salario mínimo legal ¿no? el salario mínimo es el que el estado dice tiene que ganar 930 soles mínimo listo ahora si tu empleador te dice te vaya te vaya a pagar 500 soles es ilegal es ilegal y yo conozco mucha gente que trabajan jóvenes jóvenes que trabajan como mozos jóvenes que están estudiando en la universidad pero que tienen que trabajar como mozos 500 soles les pagan ¿sí? cuando el mínimo es 930 y así en otras actividades también ¿no? por eso que vivimos en un país donde la informalidad está presente otra pregunta tiene como función proveer estabilizar redistribuir y regular las actividades económicas ajá ¿quién redistribuye estabiliza regula las actividades económicas en el país? ¿el empresario? ¿el estado? ¿el ministro de justicia? ¿el capital? o ninguna de las anteriores? bien la respuesta aquí es el estado el estado es aquel que regula las actividades económicas sí no se mete pero regula mediante la ley ¿sí? mediante la ley ¿cuánto es en soles el salario mínimo legal en el país? en soles ¿cuánto es el salario mínimo? sí el que el estado pone como obligación a todo empresario muy bien 930 soles es el mínimo a partir de ahí bueno hay empresas privadas que pagan más pues de hecho y empresas públicas es el mínimo 930 ¿qué descuentos de manera obligatoria se hace el empleado obrero asalariado del sector público y privado? a ver ¿qué descuentos son obligatorios? pensión de alimentos a sus hijos bueno esto en algunos casos no en todos AFP puede ser ONP es salud es salud ONP o AFP ninguno la respuesta ¿cuál es? la respuesta es es salud ONP o AFP estos son descuentos obligatorios o sea son el empleador tiene que descontarte eso ¿sí? ahora no te descuenta todo pues por porcentajes le corresponde un porcentaje al empleador y un porcentaje a ti como obrero como empleado ¿sí? ahora profesor ¿yo cómo escojo ONP o AFP? estudia las bondades de cada uno estudia y ve cuál es lo mejor ¿no? ahora si tú me dices pero usted pues díganos ¿no? ¿cuál es mejor? bueno eso escríbelo en mi whatsapp te digo cuál es mejor pero no te puedo decir por este medio analiza cada opción y ya tú decide sigamos indica lo falso a ver ¿cuál es lo falso aquí? salario es remuneración por un servicio pago es máximo 930 soles en el Perú los bonos solo se da por el día de la madre B y C solo C ajá ¿cuál es lo falso aquí? B y C B máximo 930 no esto es mínimo mínimo acá tiene que ser mínimo falso los bonos solo se da por el día de la madre no los bonos o gratificación se dan en julio y diciembre eso esto es falso bien vamos a la tarea del día de hoy no se olviden este en la plataforma ya está para que me envíen sus tareas si me envían sus tareas ¿cuál es la tarea para esta clase? resumen 10 líneas la clase de hoy o sea todo lo que te he ilustrado lo vas a resumir en 10 líneas en tu cuaderno la letra bien bonita por favor ya sustente en 2 líneas las 10 respuestas de las preguntas de esta clase si de estas preguntas que he hecho y que están las respuestas tienes que sustentarme 2 líneas por respuesta total 10 por 2 20 líneas más las 10 líneas de la clase de hoy que me resumes 30 líneas tomas foto o lo escaneas en formato pdf y lo subes a la plataforma para calificarte muy bien ha sido la clase del día de hoy nosotros nos vemos cuídense ojalá les vea pronto pero si no es así a cuidarse por favor y cuidar a su familia hasta la próxima hasta la próxima y